Bueno, vamos a ver hoy los ejercicios de segundo parcial Los ejercicios son los repartidos que están en el aula de uno Bueno, la primera pregunta, verdadero o falso Ser A, B y C de sucesos El suceso ocurre A y ocurre C, pero no ocurre B Es A y una excepción complemento y una excepción C ¿Verdadero o falso? En este caso, ocurre A y ocurre C Ahí estamos hablando específicamente justamente de una intersección El I representa la intersección, ¿por qué? Porque tiene que pasar las dos cosas a la vez Pero no ocurre B Si no ocurre B, ¿qué pasa con suceso? Estable complemento También, o sea, tiene que ser, como es que se dice, esa intersección O sea, porque tiene que pasar las tres cosas a la vez No tiene que estar en A, no está en C Y no tiene que ocurrir B O sea que ahí se cumple específicamente esa intersección O sea que esto es buena pregunta Segunda pregunta La probabilidad de A La probabilidad de A Intersección de A La probabilidad de A Es igual a la probabilidad de B Los sucesos A y B Son sucesos independientes ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? El hecho es que Probabilidad de A Probabilidad de A De cierta medida Es decir, sabemos que un suceso ya ocurrió Que es el suceso B Pero, para que sean independientes La ocurrencia del suceso B No tenía que afectar la probabilidad de A Entonces, fundamentalmente Es decir, la idea para que sean independientes Es decir, que era la siguiente O sea, la ocurrencia del suceso B No afecta la ocurrencia del suceso A Entonces, en realidad Esta es falsa Me da una función Y esta es una función Si hay probabilidades 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 ¿Verdadero o falso? Acá Hay que hacer Cuentos Como estamos hablando De función de densidad De probabilidades ¿Qué pasa? Estamos hablando De función de densidad De probabilidades Esa integral Tenía que dar Y Como mi función Está dividida en zonas ¿No? No 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 y en este intervalo la función de 0 en este intervalo la función de 0 por tanto de 0 de 0 y en ese intervalo entre 0 y 3 las funciones alfaporemas la primitiva obviamente alfacicuadrado sobre 2 barro la primitiva en 3 menos la primitiva en 0 y en este intervalo o sea que algo por no hay medias igual a 1 igual a 1 igual a 1 me queda 2 no si no le das la cuenta y me dice la función es un noveno obviamente es que o sea que esto es falso el alfa en este caso no le digo 2 si no le das la cuenta bueno siguiente tenemos me dan una muestra que hay una muestra un espacio muestral con A, B, C, D se define la variable de X tal que X de 0 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 X igual a 10 cuyas probabilidades verifican esa revelación se cumple el valor de X es 5 tercios otra vez que tenemos que hacer tenemos que hacer ¿en qué que nos vamos a basar? primero obviamente que si me ha sido muestra A, B, C, D qué tipo de variable de la historia estamos trabajando una variable de la historia discreta ¿si? ahora por ser discreta en cierta medida ¿cuál es la relación que tiene que cumplir? que la suma de todas esas probabilidades ¿cuánto me tiene que dar la suma de todas esas probabilidades? ¿me tiene que dar la suma la suma de estas probabilidades me tiene que dar entonces voy a llamar P a la probabilidad de X igual ¿no? entonces la probabilidad de X igual a 1 es la probabilidad de X igual a 2 ¿qué se yo de la probabilidad de X igual a 2? de acá dos veces la probabilidad de X igual a 2 es igual a la probabilidad de X igual a 1 esta vez que estamos llamando P entonces ¿qué pasa con la probabilidad de X igual a 2? va a ser sobre 2 entonces esto me queda sobre 2 la de X igual a 2 la probabilidad de X igual a 3 es la igual a la de X igual a 1 y la probabilidad de X igual a 4 ¿qué pasa? tengo 4 ¿qué es? ¿qué es? ah porque acá hay en 0 bueno el tercero es la probabilidad de X igual a 3 vamos a empezar de nuevo la de X igual a 0 ahora en la de P entonces ahora cambio por ambos vamos a hacer bien ahora vamos a dejar como está lo voy a decir igual a 1 igual a P entonces bien 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 lo de X igual a 1 esto que es igual a la probabilidad de X igual a 3 o sea que esto también es la probabilidad de X igual a 0 es P sobre 2 y la probabilidad de X igual a 2 también es P sobre 2 entonces sumamos todo eso y me queda que P más P se me queda 3P tiene que ser igual a 1 con lo cual con lo cual vale 1 al 100 ¿por qué necesito calcular esta probabilidad? porque el valor medio en una variedad discreta es la suma del X por la probabilidad de que X valga X como los valores son 0 0, 1 2, 3 el valor medio de X va a ser igual 0 por la probabilidad de X igual a 0 más 1 por la probabilidad de X igual a 1 más 2 con la probabilidad de X igual a 2 más 3 con la probabilidad de X y esto es si te invierte el principio 0 más la probabilidad de X igual a 1 que es P un tercio más 2 con la probabilidad de X igual a 2 que es P sobre 2 o sea un 0 más 3 por la probabilidad de X igual a 3 que es igual a P o sea que me queda un tercio más un tercio más un tercio o sea que el valor medio me dio 5 tercios con lo cual esta es la la pregunta 5 el intervalo de confianza para la media o varianza desconocida de la población normal es eso verdadero o falso que hay que acordarse acá para estas relaciones el hecho de que distribución tiene ¿por qué? porque a partir de eso nosotros determinamos en este caso un tercio de confianza pero hay un tercio y se nos tiene un poder ¿cuál es el tratado? varianza desconocida entonces obviamente que el sigma no puede aparecer esa varianza desconocida la varianza se estima con la varianza más clara entonces en realidad este pasamos este justamente es falso ¿verdad? el dato es varianza desconocida entonces si es desconocida la varianza usualmente es por eso esta es falso en el último periodo dos de otro día de los estadísticos correspondiente a la viticina acá verdadero falso ¿cuál es la probabilidad del error tipo 2? hay error tipo 1 y error tipo 2 lo más importante que es rechazar H0 cuando HA entra ahí que es el error tipo 2 aceptar H0 cuando HA ¿cómo aceptábamos o rechazábamos? básicamente con el ahí si el estadístico pertenece a la región crítica ¿qué era lo que hacíamos? rechazábamos rechazábamos el error sin nulo si el estadístico no pertenece a la región crítica ahí en el recito de que no podíamos aceptar pero obviamente como el estadístico pertenece a la región crítica es decir en este sentido ya ni siquiera me interesa para el error tipo 2 porque el error tipo 2 es rechazar rechazábamos y para rechazar ese H0 el estadístico tiene que estar no 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 si el estadístico pertenece a la región crítica rechazábamos H7 igual aceptábamos H8 alcalde 1 es 31 no 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 la región crítica cuando H7 y beta desarrolla el error tipo 2 se debe aceptar H0 cuando cuando H7 es aceptar quiere decir que el estadístico no está en la región crítica cuando no va a llegar entonces en este caso el estadístico está falso básicamente es eso el error beta error tipo 2 alfa error tipo 2 falsa para empezar empezamos con la múltiple opción ¿verdad? los sucesos disjuntos son las probabilidades de A y la probabilidad de B y la probabilidad y la probabilidad por lado pide la probabilidad de la unión repito repite la probabilidad de A la probabilidad de unión y la probabilidad de la suma de las probabilidades menos la probabilidad de la intersección menos la probabilidad de la intersección entonces un medio un tercio y que pasa por la probabilidad de la intersección si son disjuntos si son disjuntos que tiene que pasar por esa probabilidad esa probabilidad la de la intersección si son disjuntos quiere decir que tiene elementos y como la intersección así la probabilidad de la sigla es entonces un medio más un tercio le queda 5,0 o sea que la primera es la primera la segunda la segunda A la intersección B la intersección es la segunda la intersección es vacía la probabilidad de vacío obviamente es c entonces la segunda es y la probabilidad de la B la tercera la era la probabilidad de A menos la probabilidad de la intersección La de A Es un medio Esta es cero Por lo tanto Esta ordenada Y La probabilidad ¿Veamos esto? Otra vez Obviamente O sea que La tercera Es falsa Entonces Primera verdadera Las otras dos falsas Correctamente Primera verdadera Las otras dos falsas Entonces es el A Solo la una La primera afirmación De verdad Entonces en el 7 Me queda la primera Con los caracteres De la palabra número ¿Cuántas palabras Se pueden formar? Nos van Cuatro caracteres Y se pueden repetir Caracteres Ames Siete Te voy a formar Con cuatro ¿Cuántas características Puedo poner En el primer lugar Números Tienen Siete Caracteres O sea que Acá Puedo poner Cien En el primer lugar ¿Qué pasa en el segundo lugar? Puedo repetir Caracteres También puedo poner Cien En el tercero Pasa lo mismo En cada Dado Cada lugar Puedo poner Cien Caracteres Porque Se repite Se pueden repetir Caracteres O sea que Me va a quedar A O C Siete A cuatro Siete A cuatro ¿Qué es? La opción Cien 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 La función Tensidad De la variable T la X Me da Esa función Tensidad Y me da Tengo que Determinar Posibles Valores De A No En realidad No es posible Para que seamos Tensidad Me da Un Solo De A Ese es el valor Que tengo Que Determinar Ya vimos Lo vimos Antiguamente Que Acá Tenemos que Plantear Otra vez La integral De menos A más Infinito F De X De X Para Sabiendo Que se Integral Me da Uno Poder Hallar El valor De A Entonces Es La tenemos Que separar Menos Infinito A C De Cero A Uno De Uno A Dos El primer Y cuarto Cuarto Término Son cero Porque Porque la Función La función Vale cero En esos intervalos Y Entre cero y uno Vale Alpha X O sea que Y de uno A dos Es alfa Menos X No No Va Por No 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 Gracias. Entonces, la primera barra, la primitiva en uno, menos la primitiva en cero, más la primitiva en dos, menos la primitiva en uno. Gracias. 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 Falsa. 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 verdadera. ¿Qué pasa? Bueno. Tenemos un corillero con 6 corillas con el número 3. 4 gorillas con el número 2 y 2 gorillas con el número 2 6 gorillas con el número 6 6 gorillas con el 9 4 gorillas con el 2 y dos y dos gorillas por otro se saca una gorilla y se anota el número y luego se saca otra gorilla sin reponer la misma gorilla y se anota el número tenemos un numerito, sacamos una gorilla, anotamos un numerito dejamos esa gorilla aparte y sacamos otra gorilla y también anotamos ese numerito se define la variable aleatoria como primer número menos segundo número y calcular la probabilidad de que X sea negativa entonces es decir, saco la gorilla anoto el número y saco la otra y lo que hacemos con estos dos numeritos es restar ¿qué pasa? quiero que mi variable aleatoria sea negativa entonces para que sea negativa ¿qué tiene que pasar? los posibles casos es 1, 3 1, 2 1, 2 2, 3 ¿si? o sea, son los posibles casos en que salga perdón, la variable aleatoria sea negativa la probabilidad va a ser la suma de estas tres probabilidades ¿si? o sea, tenemos que calcular cada una de estas probabilidades y la suma como son sucesos y juntos me va a dar la probabilidad de que sea negativa ¿como calculamos la probabilidad del primero? la primera bolilla es el 1 ¿cuál es la probabilidad que salga 1? 2 en 4 en 12 o sea, la primera probabilidad va a ser 2 en 12 esa es la probabilidad de que salga 1 pero ahora la segunda bolilla tiene que ser un 3 pero ¿qué cambia? se saca la bolilla no se le pone se saca otra bolilla sin responder entonces cuando saco el 1 cambia el 3 entonces ¿cuál es la probabilidad que salga 3 en la segunda bolilla? tengo 6 3 casos favorables ¿sobre cuántos casos? no sigo sobre 2 al sacar una bolilla ahí ven si tengo total original en la 10 y una en la 12 esa es la probabilidad de que primero salga 1 y después salga 3 que salga 1 y 2 es 12 sobre 12 que ya habíamos calculado menos la probabilidad de que salga 2 en la segunda ahí va a ser caso favorable 4 en la 12 y por último es 2 y 3 que salga 2 en la primera bolilla es 4 sobre 12 y que salga 3 en la segunda bolilla es 0 sobre 12 entonces tenemos que sumar estos numeritos en el día de parcial 5 y 2 tampoco tampoco es tan grande o sea el o sea a ver esto es lo que hay que decir como esto es un centro esto es un tercio y esto es un tercio y esto es un tercio dos seis y dos tengo un tercio en todos o sea que va a ser un tercio uno tres y dos 1, 2, 1, 6, 6, 7, 8, 8, 9. 6, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Si no le doy las cuentas, porque esto me dio 1, pero si no hay error de cuentas, es una idea exacta O sea que esta probabilidad sería, a mi me dio 1 tercio Bueno, tenemos el espacio neutral ABC, se define la variable aleatoria X de A0, X de B1, X igual a 2, cuyas probabilidades son las S Allá en A Nuevamente, que es lo que hay que hacer en estos casos Usar la relación de discreta, que la suma de las probabilidades me tiene que dar 2 O 8 Es decir, la suma de las probabilidades me tiene que dar Como era 0, 1 La probabilidad de X igual a 0 es alfa cuadrada 2 pasada La probabilidad de X igual a 1 es 2 alfa cuadrada La probabilidad de X igual a 1 es alfa cuadrada La probabilidad de X igual a 1 es alfa cuadrada La probabilidad de X igual a 1 es alfa cuadrada Resuelvo esta ecuación de segundo grado La probabilidad de X igual a 1 es alfa cuadrada La probabilidad de X igual a 1 es alfa cuadrada La probabilidad de X igual a 1 es alfa cuadrada La probabilidad de X igual a 1 es alfa cuadrada La probabilidad de X igual a 1 es alfa cuadrada La probabilidad de X igual a 2 es alfa cuadrada La probabilidad de X igual a 1 es alfa cuadrada y 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 ahora entonces me queda cuando es más me queda un tercio y cuando es menos ahí tengo los posibles valores de alfa e obviamente que el menos 2 la probabilidad de n igual a 1 me quedaría menos 2 al cuadrado por 2 esto sería igual a 8 obviamente la probabilidad no puede ser mayor que 1 con lo cual menos 2 queda descartado eh con 1 tercio la probabilidad de x igual a 0 me dio 1 tercio al cuadrado más 1 tercio ahí que será esto es 1 noveno más 1 tercio que será 4 novenos está en 3 0 y 1 es luego ahí ya de x igual a 1 era 2 alfa al cuadrado o sea que le va a quedar 2 novenos también está entre 0 y 1 fenómenos y la probabilidad de x igual a 2 en este caso 4 alfa menos 1 4 tercios menos 1 le queda 1 o sea que el alfa un tercio camina acá la respuesta es alfa un tercio obviamente verifico todas porque si hay una que no verifique ya no es bueno entonces este alfa es un tercio me da fx la función de distribución de la variable anterior x f mayúscula la función de distribución me pide calcular la probabilidad de que el x este sea mayor que 2 y menor que 3 que 3 que me dice la función de distribución con respecto a la variable aleatoria que tipo de bacteria aleatoria estamos trabajando obviamente discreta ¿de acuerdo? obviamente discreta donde cuáles son los valores de mi variable aleatoria justamente los puntos que salen 1 2 3 en realidad son los puntos donde hay variación o sea que los posibles valores de mi variable aleatoria son 1, 2 y 3 ¿por qué me interesa eso? porque esta probabilidad va ¿qué me interesa? ¿cuáles son los posibles valores que caen dentro de ese intervalo? solamente los puntos de 2 porque obviamente el igual está en el 2 si no hubiera el menor igual implica que el 2 está el menor estricto pues 3 no o sea que esto va a ser f de 2 ¿y cómo sacamos f de 2? tened en cuenta que la función de distribución básicamente la función de distribución vamos sumando los escalones entonces ¿cómo tengo f de 2? específicamente restando o sea que tengo que determinar el salto del escalón en 2 ¿de acuerdo? el salto del escalón en 2 hasta 2 es decir el primer valor se corresponde en f de 1 ahí empieza acá el 0 el primer escalón el segundo escalón ¿qué sería? ahí tenemos que es f de 1 más f de 2 ahí tenemos el saltito ese es el segundo escalón entonces f de 2 en este caso va a ser igual a f de 2 es 3 quintos menos de 1 3 quintos menos de 1 tercio ahí tiene el valor de f de 2 ahí tiene el valor de f de 1 que ese sería ese sería f de 2 que si el valor de esta como amigna siguiente siguiente la variable x tiene distribución exponencial con parámetro la perteneciente a los reales con el objetivo si su función sea la probabilidad de cada 2 haya la probabilidad de que mi variable atoria esté entre lambda y menos 2a obviamente que me está dando ¿qué cosa? una distribución continua chileno ¿cómo calculamos probabilidades en distribuciones continentes ¿Qué es la probabilidad? Se calcula con integrantes Integrantes, acuérdense que en continuos el área es probabilidad Y el área se calcula con integrantes La función es... La primitiva recto directamente es... Evaluada por integrantes La primitiva recto lambda es... Y la primitiva en lambda... Entonces esto le queda... Y ahí tenemos el valor de la probabilidad De continuas la probabilidad pesada Bueno... Sea X una variable aleatoria normal Con media 10 Y definición estándar 5 Se obtiene la muestra aleatoria de 50 datos ¿Qué distribución tiene X-techo? ¿Qué distribución tiene X-techo? ¿Qué distribución tiene X-techo? Ahí... Esa es la... La media es la misma Lo que cambiaba era la varianza Entonces... En este caso... La media es 10 O sea que... ¿Qué distribución tiene X-techo? En este caso... y acá la deyección estándar 5 O sea... Acá sería 5 al cuadrado sobre el N... que hace 50 O sea... La dirección estándar puede ser 5 y sigma cuadrado de la valianza entonces va a ser normal 10 grados de la valianza perdón media 10 valianza 1x esa sería la distribución de x y la última en el test de hipótesis para la comprobación de valor medio de la comprobación normal la valianza conocida se toma la muestra de la valianza de tamaño ¿cuál es el estadístico de la hipótesis? de vuelta acá es acordarse específicamente de eso es valor medio de una población normal valianza de tamaño vamos a comparar un valor entonces el estadístico en ese caso de vuelta varianza desconocida sugerente ahí es va a ser t ahí como la varianza desconocida el estadístico va a ser x t menos mu esto va a siempre ser con varianza conocida desconocida para una para un medio lo que cambia es que como es varianza desconocida es ese sobre raíz la varianza se estima con la varianza que lo relaciona se estima con la varianza la pero como todas estas relaciones la clave está en varianza conocida o varianza desconocida siempre varianza conocida normal varianza desconocida de entonces ahí acordándose un poco de eso arman estas relaciones con su palomedia de bueno y con esto terminamos con todos los ejercicios